Marchando una de Badass Crater of Badasshuit Badasshuit A Iperior Invencible lo podemos matar ya, si queremos Si, si, claro, claro Pero bueno ¿No hay intro? Ay, coño Escuchadme bien, paletos del mundo Soy Patricia Tannis y he encontrado otra cámara Como quizás sepáis cuando hace 5 años se abrió la primera cámara Se produjo una reacción en cadena que reveló la existencia de otras cámaras en Pandora A vosotros no os interesan esas movidas Vosotros lo que queréis es botín y pectorales y explosiones Soy Torgue y estoy aquí para haceros una pregunta y nada más que una ¿Explosiones? Deja libre esta frecuencia y combacarra de gimnasio Estoy intentando transmitir Esa frase tenía demasiadas sílabas Pide perdón Como decías He descubierto una nueva cámara sepultada en el centro de un crater enorme Pero solo se abrirá, higuito textualmente, cuando la Dalit de Pandora la riegue con la sangre del cobarde definitivo En la corporación Torgue, creemos que eso es la hostia Tanto que vamos a organizar un torneo para encontrar a ese cabronazo número uno Si os interesa, venid al lugar donde está sepultada la cámara El Badass Criteron Badassitut Así no es como se llama el lugar El Badass Criteron Badassitut Pues vale Muy grande Creemos que eso es la hostia Nos ha dicho que En la corporación Creemos que es la hostia Alaba el señor Torgue, transmitiendo desde la órbica Si estás aquí, es porque quieres ganar nuestro torneo Abrir una cámara y ganarte el título de cabronazo número uno Hombre Es un tío simpático ese Torgue Nuestro contrato legal de exoneración Ahora es un partido de tenis femenino Bueno, al masculino se lo curran también Eso es para que el público se entretenga mientras juegan al tenis No porque les haga falta, quiere decir No, yo jugué al tenis Sin querer te sale alguna vez, eh La mía no grita Necesito una granada No, aquí Bueno, mi personaje No subiré escaleras en ruta a jadear Porque ese enano no le dan las piernas, claro Claro Putia tú, que me quema Muy bien, te has escrito Escoña, a la mierda los contratos legales Ahora estás en manos de Torgue Ve a la palestra mientras te toco ese pedazo de solo de guitarra Jajaja Jajaja Voy a cambiarme este arma ¿Eso es un solo de guitarra? Sin guitarra ¿Dónde está la palestra? No hay problema No hay problema Es el presidente de una empresa que solo fabrica armas explosivas El toca el solo de guitarra El toca el solo de guitarra Jajaja Aquí iremos en coche, supongo Un coche explosivo Ah, no me deja sacar el grande, tío Solo está el pequeño Pues nada Si no hay otro, tío Buen traje el rosa, eh Si señor Bien, bien Son nivel 100.000 los bichos ¿What? Este coche de rapa que... Me queda a gusto Me queda trancado Vale, ya está Bueno, vamonos antes de que explote el coche Hay que saltar, eh Aquí hay que saltar Tienes que ir a la palestra Y en la palestra nos va a venir hasta... Creo que no había que saltar O si Tienes que ir a la palestra Y en la palestra nos va a venir hasta... Creo que no había que saltar Vale, que ganes puntos También vas a necesitar un patrocinador Por razones legales En la palestra Y te entilgaremos uno Vayamos pues Pero si hay gente aquí Eh Joder Joder, ese tío con escudo no se va a morir ni jarto Si, el mercenario dragón ese raro no... Mira como quita la vida al coche además La única solución es atropellarlo Lo estoy viendo No ha ido mal Opa Te das con ellos con un coche y encima se jode tu coche Y porque no bajamos Creo que la vida real también, eh Mira, a este es imposible de matar, eh La vida real se moriría él El coche si es, se jodería algo Pero él se muere fijo, vamos Deberíamos bajar Si, yo me iría bajando Bueno, ahí me ha bajado directamente Con la vida rápida Hola, un saludo No, 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 no Deberíamos bajar Que pesado el pago Hay una a lo lejos O sea, acerco Super cablerazo No llego ni jarto a darle a ese Que alguien le eche slag Esta mosquita, chaval Pero esta muy lejos, ¿no? Ah, no, esta aquí ¿Qué le pasa? Vamos, 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 ve a por él Que tiene el lag ¡Hostia, hostia, hostia! Me pega muy fuerte el tío No, pero el que pega fuerte es el que esta aquí Ese Voy a poner un arma con el lag La verdad La pistolita Madre mía lo que aguanta ¡Ey! Hay un tío ahí detrás ¡Míralo, míralo! He conseguido un patrocinador de perros Pero como soy un muñetero desastre Me he dedicado a luchar contra un tiburón Con una pajarita puesta Y lo mismo te preguntas ¿Quién llevaba puesta la pajarita? ¿El tiburón o tú? Y la respuesta es... ¡Sí! Y la respuesta es... ¡Sí! Hay un cabezón Ven, ven aquí, ven Otro super cabronazo No lo veía, joder Motero de mamá super cabronazo Le quito el escudo con la electricidad A ver si puedo Saludos, enano de mierda Yngel Perdón, no me había dado cuenta Hay alguien más, pero... No lo veo Aquí, míralo Hostia Hay otro detrás, cuidado Cuando los atropelláis me salen todos locos Sí, a mí también No le puedo dar Hostia Que me he quedado pillado Tú Lo has abierto estando detrás, ¿no? ¿Qué hago? Subete, a ver Bien Pero que... Sí, se ha salido, ¿no? Sí ¡Hala! ¡A que mola! Venga, enano Venga, muérete Así que pensé ¡Qué cojones! ¡Armas para todos! Mata a los compradores de Thor Cuidado Para quedarte tú solo, ¿no? Eh, ¿dónde va? A morir Se le ha caído la cabeza ¡Otia, otia, otia! ¿Pero dónde va ese? Es un... Goliat Un mini Goliat Que no se le cae la cabeza Por cierto ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Qué ostia, qué malcocida! ¡Mierda, te iba a revivir Y le he dado Y así que ha soltado dinero, ¿no? ¡Puto enano! La pistola del lag No le hace nada ¡Hola! ¡Adiós! Yo les marco es la... A mí Como que aprendiz Te reviento la cabeza Pistón, ¿qué tienes que decir A aquellos que te han acusado De amañar combates Para encumbrarte Al primer puesto? ¡Ay, Jeffrey! Bueno, supongo que les enseñaría Más o menos algo así Y luego les diría Que no vuelvan A llamarme ¡Campoco! Puedes citarlo Tenía pinta de majo Y ya tiene un motor en la cabeza Por llevarse pistón Es cosa mía No tiene la pinta De querer traicionarte A la primera de cambio La palestra es tipo... Gladiadores y así Tiene toda la palata Sí Ahora dan el cuero Las armaduras Y sacan a los leones ¡Qué guapo! Espero que esto no sea como Las oleadas que... Sí De otra vez Espero que haya gente En plan... Mira, máquina nueva Bueno, aquí podéis cambiar Las cosas por... Mira, un naranja Sí Sí, sí 613 ¿Sabes? ¿Pero esto qué es? 613 Una moneda nueva Joder, pues hay cosas Bastante buenas, ¿no? Joder Sí, carísimas Una pipa de 26 Explosiva ¿Pero qué hay que hacer para conseguir ese... ¿Sale el azar? Ganar en la arena, digo yo Pues este del ET Algunos repetibles para farmearlo Se lo dan por misiones normales también Podemos entregar esta, ¿no? Voy a entregarla Hombre Hay que bajar, ¿no? Por algún sitio Esto es un ascensor Una trampilla, parece Ah, no, tenemos que estar aquí ¿Aquí? No, hay que estar juntos Sin más Aquí no ¿Aquí? Vale Es una arena de las tres bandas Pues focus en una... ¡Ve chimo loco! Aquí tiene munición Ya sabéis Salen norte, sur, este, oeste O sea que... Si queréis nos ocupamos cada uno O lo que me queréis En el nivel que estamos Mejor que no nos separemos Ahí vienen Además quitan un huevazo, ¿eh? Todo va por el mismo Se acaba moando Hay un gordo aquí Ah, vía Quieto, vieja ¿Tiene mucha vida? Creo que no Mata a todo el mundo Hostia ¿Cómo corren además? ¡Eh, eh! ¿Qué lo hemos hecho? No, este... Este es de en medio Este es de en medio Es el gordo Zumbo yo ¡Hijo de esta perra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo corren además, ¿no? Bien Bien Que no me da tiempo Va a llegar a otro ¡Va a llegar a otro Que no me da tiempo No No Estoy mimetizado ¿Cómo me ha dejado el tiempo? Está el otro ¿Está el otro atras? Uno gordo aquí, ¿eh? Este es el mío Hola, super cabronazo A ver, intento ir No voy a ir yendo para atrás, pero... El míi... ¿Estás luchando contra esos idiotas? Vas a tener que espabilar si quieres formar equipo con pistola Si, el tío no está disparando nada A ver si llego, a ver si llego, a ver si llego, a ver si llego Por si acaso Recibado Hola, tío ¿Qué es esto? ¿Un cuadro? Cójalo, el dinero Retrato de moverse ¡Hala! A ver atrás, necesitarme Y estaba escondido, ¿eh? Me maté eléctrico y no tengo yo O sea, tiene escudo y no tengo eléctrico Yo sí, yo sí ¡Hala, tío, hijo de puta! Te vas a comer una ostión que se te va a caer la puta cabeza ¿Qué? No hay ningún escondrijo aquí ¡Hostias! Me ha tumbado, tú Sí, es que pega muy fuerte, joder Gracias por tu opinión ¿Y vida? ¿No hay vida? ¡Ey, aquí mismo! Buah, hay mucha gente Hola, tío Me he vuelto a caer ¿Esta mierda qué? O sea ¿Se me va la creación de Steam? Rar Joder Invítame, anda Voy a pillar una esquina Que si no Ya, ya Vale, ya Queda un tío si no me equivoco No, tres ¿Dónde está el otro? Aquí arriba Ah, sí, míralo Sucio, bandido Sucio Como grita la gente ¿Cuántas hay? ¿Cinco? Bien por detrás Joder Ojo con el asesino Ojo con el asesino No sé qué ha pasado ahí Pero Pues ahí Mierda, mierda Muero, muero, muero Mucha confusión Creo que hay uno Medio muerto Pero ya no lo veo ¿Qué coño está viniendo por ahí? Sí, es enorme No puedo resucitar Alguno Goliat de la palestra ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Que teníamos un Supercablerazo detrás Ah, sí De mamá definitivo De mamá definitivo ¡Mierda! ¡Mierda!